¡Mira, lo está robando! ¡Lo está robando! ¡Pero suelta! ¡Se va a estar robando! ¡Se lo está robando! ¡Miré! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Puede el teléfono para borrar eso ahí! ¡Puede lo guarde ahí! ¡No, ja! ¡Mata, pues! ¡Dame acá! Ser periodista en Venezuela es un desafío cotidiano. Los medios masivos están controlados e intentan sepultar la verdad bajo intereses ocultos. Además, hay un aparato de propaganda que busca imponer su versión de los hechos sin ningún contrapeso. El gobierno utiliza todos sus recursos, dentro y fuera de la ley, para intentar debilitar y hostigar a los periodistas independientes. ¿Pero quién dijo miedo? Deja que te cuente esta historia. En Venezuela, hay una escasez de 70% de medicinas que el gobierno insiste en negar. Brian tiene 12 años, un tumor en su cabeza, sufre de epilepsia y no consigue el medicamento. La epilepsia impide la operación de Brian y él puede morir. María Laura es periodista, trabaja en Efecto Cocuyo. Ella investiga la escasez de medicinas en niños, descubre la historia de Brian y la escribe. Mónica es una venezolana que vive en España, sufre de epilepsia y sí tiene acceso al medicamento que necesita Brian. Mónica encuentra la historia de Brian en Efecto Cocuyo. Mónica envía el medicamento, operan a Brian. La vida de Brian se salva y lo mejor es que tú puedes ser parte de esto. Somos un grupo de mujeres y de hombres que trabajamos y luchamos por mantener el periodismo venezolano vivo. Estamos comprometidos con nuestras audiencias a través de las redes sociales y herramientas digitales. Estamos creando, formando a la nueva generación de periodistas venezolanos. Con menos de dos años de fundado, somos finalistas del premio Gabriel García Márquez. Si eres un ciudadano global, un venezolano que vive en el exterior, esta es tu oportunidad de contribuir con la democracia a distancia. Somos Efecto Cocuyo, periodismo que ilumina. Gracias por ver el video.